En Puebla existe un déficit de medicamentos para pacientes COVID, informó el secretario de Salud José Antonio Martínez García. Para conseguir medicamentos para aquellos pacientes que requieran de un ventilador, se llaman sedantes. Estos medicamentos se dan para tener al paciente en un coma inducido y no esté sufriendo o no sienta más bien el tubo que va de la gargantita hacia los pulmones. También tenemos problemas con los medicamentos antitrombóticos, que son las heparinas de bajo peso molecular, muy necesarias para la enfermedad. Desabasto de insumos que se presenta a nivel nacional. Situación caunada al incremento exponencial en el número de hospitalizaciones resulta preocupante para el gobierno estatal. Solo del 1 de diciembre a la fecha se reportaron 888 ingresos en los nosocomios de la entidad, de los cuales 578 fueron egresos, en su mayoría personas de 50 a 70 años de edad. Aquí lo preocupante, gobernador, es que a partir del lunes 21 de diciembre hemos tenido ingresos de 53 pacientes, de 52, otra vez 53, 37. Y hemos tenido un incremento exponencial, gobernador, en el superávit de pacientes ingresados a los nosocomios de todo el sector de Puebla. Por ello, continúa la reconversión de unidades de salud para asegurar la atención de las y los poblanos con coronavirus. El Hospital General de Cholula, el General del Norte, CESA de San Aparicio, Hospital de Huejotzingo y el Hospital de Atlixco parcialmente reconvertido. En caso de que la demanda incremente, la Secretaría de Salud cuenta con los nueve CESA restantes ubicados en la capital poblana. Todos tienen área COVID, digámosle. Están reconvertidos, bueno, existen áreas de reconversión parcial en todos nuestros hospitales, pero en el del sur tenemos hasta 34 camas completamente aisladas para este tipo de afecciones respiratorias graves. SED Noticias